cocinando con febe navarro conéctate y dale like hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente soy febe navarro para mí es un gusto estar compartiendo otra receta más con ustedes antes de presentarles esta receta quiero saludar a una persona muy especial a edy quintanilla que es vecina de fidel claros edy quintanilla y su esposo me ven siempre mis vídeos y los de mi mamá gloria castra si es que le mando muchos abrazos y muchas bendiciones edy quintanilla feliz año nuevo para ti también quiero decirles un saludo muy especial a las personas que me ven en el mercado lo que es la apertura me encanta comprarlo porque yo sé que vienen fresco y son orgánicos hoy es ya pues enero del 2018 y gracias a usted por haberme visto durante el 2017 y quiero decirles que siempre quedan este recalentado el tradicional recalentado siempre sobra pues lo que nosotros comemos lo que de las carnes siempre sobra algo que tiene que sobrar hoy vamos a hacer la lasaña esta receta me la han solicitado muchas personas quiero decirles que una de las opciones del recalentado como que ya un poquito nos aburre el recalentado o no no nos gusta entonces esta es una forma que les presento el día de ahora cómo hacer el recalentado convertirlo en otra comida y es la lasaña así es que les presento una lasaña muy diferente dos recetas en una que lleva pollo primavera primavera pollo primavera y carne a la boloñesa así es que aquí están los ingredientes para esta lasaña tenemos acá carne de res que me sobró pollo le vamos a poner a la carne lo que es una salsa boloñesa pero a mi estilo entonces para hacer tomates vamos a poner tomate cebolla chile verde cilantro apio ajo y otros condimentos para el pollo tengo vegetales picados ya están picados que son ejote esta zanahoria elote amarillo alberja o peticua aceitunas y le vamos a poner y le vamos a poner también quesillo aquí está el quesillo ya en trozo es un quesillo fresco salvadoreño le voy a poner también el quesillo crema y queso duro si ustedes no encontrarán el queso duro puede ser queso parmesano esta crema es crema de vaca o en otros países la llaman como crema agria y aquí está esta pasta puede ser de cualquier pasta yo voy a utilizar esta pasta voy a utilizar dos cajitas y lo primero que vamos a hacer en una olla ya con agua caliente vamos a colocar los tomates y solo voy a cocer los tomates con poca agua así no quiero agregarle más agua solamente va a quedar así hasta que se cocinen los tomates aquí tengo agua caliente y lo que vamos a hacer es colocar la pasta en el agua le agregue aceite por eso ven ahí que tiene aceite le agregue para que no se pegue la pasta y dependiendo las instrucciones que dicen acá en su caja así ustedes la van a cocer algunos dicen nueve minutos otros dicen menos dependiendo como le dicen en las instrucciones así es que ustedes lo van a cocer ya se cocieron los tomates y lo que hice yo es quitarle la piel y acá está la pasta de lasaña que ya estuvo y le puse agua agua de tiempo para que cortara la cocción le retiré el agua caliente y le puse el agua de tiempo he colocado aceite a la sartén una sartén he puesto una sartén al fuego y he colocado aceite puede hacer aceite de oliva hacer aceite de girasol o de maíz de soya del que usted es más le gusta y vamos a dorar unos ajos así solo en mitad y ahora también le vamos a colocar la cebolla la mitad de una cebolla la vamos a dorar y le puse y le puse chile verde los puse así es trozos grandes porque después lo vamos a salir después lo voy a licuar para hacer la salsa de tomate en la licuadora voy a a moler los tomates el chile el ajo y la cebolla el tomate solo le voy a poner el agua donde se cocieron los mismos tomates va a ser una poca porque no quiero que quede quiero que la salsa quede bien espesa ya molí acá el tomate el chile verde el ajo y la cebolla lo que voy a hacer es le voy a poner un poquito de vinagre de manzana salsa perry la sal va a ser a su gusto pimienta molida y sazón completo acá está la carne la puse en el procesador y esta carne la vamos a poner acá en la salsa para que ya vaya tomando ese sabor con el tomate acá lo vamos a dejar acá para que hierva un buen rato lo vamos a dejar que hierva unos 15 minutos y lo vamos a ir probando de sabor si nos hace falta más sal rectificarle si ustedes desean ponerle aquí vino tinto le pueden poner también le pueden poner un consomé de carne o caldo de res se lo pueden agregar aquí he puesto una sartén con aceite luego le vamos a poner la cebolla la mitad de cebolla que había vamos a poner la mitad de cebolla de la cebolla bien finamente picada voy a colocar ya coloque el apio también para dorar junto con la cebolla mientras se está cocinando la carne en su salsa estoy haciendo para hacer el pollo a la primavera y ponérselo a la lasaña le voy a colocar en este momento los vegetales que ya tenía picados lo que era la zanahoria el ejote y el elote amarillo las alberjas o peticua o chícharos como le llamen y también le voy a poner unas cuantas aceitunas ya coloqué el pollo acá con los vegetales sofreí los vegetales unos 5 minutos y ahora aquí está el pollo le podemos poner consomé consomé o caldo de pollo para que se cocinen un poco más los vegetales o sal pero como este pollo ya estaba cocido es de los que nos ha quedado para el 31 entonces solamente lo voy a rectificar un poquito de sal y así lo voy a dejar para rellenar la lasaña y ya está la verdura acá despidió un poco de jugo de ella misma y ya está acá así es como ha quedado y ahora en un molde o puede ser paires le vamos a ir poniendo acá acá la pasta hasta cubrir la la primer parte ya cubierta lo que vamos ya cubierta acá hemos puesto la primer fila de pasta lo que vamos a hacer es colocar el pollo acá si ustedes no quisieran colocarle al pollo pollo vegetales no se lo coloquen no hay ningún problema ya ha distribuido el pollo y los vegetales en toda el molde entonces lo que vamos a hacer es le vamos a colocar un poquito de crema y le colo y le coloqué también quesillo la crema y el quesillo le puse un poco y hoy la vamos a forrar nuevamente con pasta ahora que ya tenemos la capa de la pasta le vamos a colocar la carne y vean la cubrí con la carne la pasta y le vamos a colocar quesillo así he puesto así he puesto yo el quesillo con trozos grandes con trozos grandes para que se derrite y le vamos a cubrir nuevamente con la pasta y acá la coloqué la pasta y la voy a forrar o la voy a cubrir con el quesillo y la crema ya está acá el quesillo la crema y ahora le vamos a poner así también el queso rallado duro o si no tuvieran como se lo dije al principio puede ser queso parmesano si quieren omitir la crema no hay problema yo lo hago para enriquecerlo un poco más y así como está lo vamos a meter a hornear a 350 grados Fahrenheit hasta que dore y es así como quedó ya la lasaña dorada acaba de salir pero hay un truco tenemos que esperar unos 10 a 20 minutos para que se enfríe un poco y se pueda cortar muy bien y que quede cabal el pastelito de lasaña así es que la vamos a dejar acá durante unos 20 minutos para luego cortar vean lo delicioso que quedó esta lasaña acá está lo doradito yo agarré un pedazo de lo dorado y ahora sí a probar acá está lo doradito y hoy sí buen provecho deliciosa la lasaña deliciosa la lasaña el queso doradito le da un toque muy especial el conjunto de los vegetales con la carne excelente más no se puede decir así es que yo lo invito a que haga esta deliciosa lasaña y que si no se ha suscrito a mi canal en el botoncito rojo donde dice suscribirse ahí denle click suscríbase compártalo con su familia y sus amigos este video de la lasaña nos vemos hasta la próxima si así Dios lo permite bendiciones y